La semana número 16 de la temporada número 100 de la NFL se prestó para que toda la afición de los aceleros de Pittsburgh, que año con año se unen para la foto oficial del equipo, el club de fans Black and Yellow Saltillo se reunieron como cada año para celebrar el orgullo de portar los colores negro y amarillo. Los organizadores de este evento, Mario Nava y Enrique Hernández, nos dieron más detalles de esta celebración. Como parte de la posada se dio cita a las 12 de mediodía para iniciar con el juego decisivo entre los aceleros de Pittsburgh y los Jets de Nueva York. Frutando de este juego, se divertían y pasaban un grato momento en familia acompañado de sus hijos y amigos, donde se llevaron a cabo dinámicas y rifas de souvenirs del equipo. Aunque Pittsburgh no logró sacar la victoria esta tarde, la afición siguió firmemente hasta el final, incitando el mismo apoyo para la siguiente semana que se midan ante los cuervos de Baltimore. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.